Tiene razón, no sé, pienso que el hospital, el hospital del club Ebenza, no sé cómo se encontrará desde el punto de vista de ustedes, de ellos, de la cartera morosa, porque sé que en el hospital del club Ebenza Ustedes creo que es nivel 1, se baja en la necesidad. Y yo quisiera, doctor o doctora, que nos invitaran aquí cuando pueda la última vez que a Usted debe de abogar a los hospitales más unidos libres. Y con esto en concreto creo que le cuento esta inquietud frente a su imposición. Muchas gracias. Gracias.